Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en este día haciendo un nuevo video. Gracias, gracias a todos por aplaudir, gracias. No sé por qué aplauden todos, porque ni siquiera hay aplausos, pero no sé por qué aplauden también. Pero bueno, aquí me estoy encontrando una forma de dónde poner esta chingadera al bus, al... ¡Uuuuuh! El poder. El poder está en mis manos. Aquí miren, aquí miren, aquí miren, aquí miren. Aquí le voy a poner, déjame cerrar una pulita puerta, porque traspasa la luz. Ahí está. ¡Ah, no, no, no! Hay unos pinces y gorritas aquí, hay un abanico para prepararse por el verano. También... ¡Ah, sí, sí, sí! Este es todo lo voy a poner así, con la taza y un vaso. Aquí está bien, ¿no? ¿Ves? Interrupto y no. Mejor, mejor, mejor. Vamos a grabar aquí el último lugar. Original. Donde siempre grabo, o sea, aquí siempre grabaré. Mira. Vamos a hacer un poquito más para arriba. Miren, aquí está el... ¡Ah! Soy el puto. Pinches pendejos. A ver. Y más, no recuerdo. Esto se pone así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Muy bien! ¡Está ahorita! Quítate. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Más fallar! ¡Quítate! 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 ¡Me interrumpa! Ya aquí sí me... Si me pueden ver, si me pueden apreciar bien. ahí se puede ver bien muy bien de qué vamos a hablar esta puta esta puta semana, muy bien también en este día de hoy en el próximo video voy a intentar no decir muchas groserías ese va a ser uno de mis retos más difíciles, ¿por qué? porque siempre se me sale una mala palabra cuando estoy haciendo un video pero en este no, porque ha dejado de decir una como no sabe cuántas dije, bueno en este video se va a tratar de el terror, bueno, bueno, bueno el terror ya lo conoces es aquel que te produce miedo o como se dice, traumas porque puede que en algún video o en la noche cuando te vas a dormir pienses, va a venir el cucuy y me va a comer no, pues así te traumas pero eso era antes esto era antes ahora lo que te dicen para que te asusten pues no no te asustas no, pero te traumas viendo películas de terror pero en algunas no, ¿por qué? porque el día de hoy ya es difícil encontrar algo para asustarse porque porque la otra vez estaba haciendo un video donde estaba buscando videos de terror para asustarse y aparecían puros que había visto que no van ni miedo ni verga de miedo pero de vez en cuando en algunos años salen películas de terror que te trauman o por así decirlo te producen un jumpscare que te hace brincarte tu asiento y cagarte del miedo pero te cagas en los pantalones y pues ya hagas todo cagado a tu casa y tu mamá te dice oye hijo ¿qué significa esto? ah si es que me cagué en el cine viendo una película y bueno pues tu mamá te va a decir ah pues eres un hombre no tienes que cagarte en los pantalones y luego tú le dices mamá pues sí pero la película estaba de clasificación Z solo solo vejez jajajajaja ni tampoco la vejez porque en un jumpscare a un viejito le puede estar así sentado y luego porque en algunas películas hay unas escenas no aptas para cardíacos y por así decirlo pues cuando te cagas del miedo pues la película obvio que tiene que ser clasificación Z por qué porque la última palabra del alfabeto y bueno a las películas también tienen clasificación por ejemplo la de o se llama una de terror que te produzca miedo pero que no es apto para niños culones como la vendía la edad porque la bestia y miren qué es esto de formidad por dios quien puede hacer esto nadie mira sólo yo malo para casa yo mío miren cómo se me hace el músculo del brazo miren deformidades a mi otro otra cosa existo se ve también bien el pulgar a su cuenta bien está el pulgar y luego no aguantó más mi vida no aguantó más mi vida así se ve bien no aguantó más mi vida deformidades y bueno vamos a continuar con el vídeo porque gasto mi tiempo en pendejadas diciendo pendejadas hay que decía ya saben que las películas de terror que me gusta hice un top 10 de mis películas de terror favoritas pero con la que más me cagué del miedo fue el conjuro porque ya saben que esa es la película donde la típica mola puta que sale ahí con cara de te voy a comer esa esta mona te produce miedo pero la película de Annabelle sale así como muy moderna ya así toda como que como que vaya como la 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 se me venga la traba Fernanfloo por Fernanfloo no es cierto pero bueno también como que estaba diciendo ah si en el vídeo que hice de los tiempos peores cuando les dije que iba a ver la película Annabelle pues no les conté verdad los de los vídeos que seguían no a éste le voy a contar o sea what the pack en haciendo como dos años y medio porque ese vídeo lo hice a finales del 2014 pero los tú de éste consiste pero como sabe que lo y luego apareció en el 2015 para que amiga pero bueno ya pasó como un año y medio si más no me equivoco cuando les he contado hasta este vídeo qué pasa pues si mira desde 2014 2016 o sea quien tarda en decir eso de cuenta nadie hace eso o sea veo la película y luego como el segundo año después la web le cuenta lo cuando la cuando como lo que pasó cuando la vio uno no 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 me asusté tanto nomás eran amonas y moderna pensé que va a salir la buena fea es a la que salió en el conjuro pero pero no salió en el conjuro no salió en el conjuro se salió de la salió de la del conjuro pero como remodeladas y como que nueve citas como que la gana de comprar y así y también está diciendo al terror está diciendo el terror lo que le produce traumas y todo eso no pero bueno también hay algunas escenas que producen jams que por ejemplo una donde donde das de cuenta está por ejemplo una idea alguna idea le voy a decir por ejemplo es una película de terror de fantasmas y de repente está el vato como que está en el carro cae ve algo en la sombra y de repente sale el típico amigo que sale a élote como que te infartas también hay del miedo porque el punto amigo que tu punto terror te digo habrá y también que que más que más que más pero también es normal que te asuste porque tus miedos vienen del terror y del terror viene el miedo lo que lo que produce que te asustes y te caes del pantalón te caes del pantalón que digo no 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 sé lo que digo jajaja jajaja bueno también de traumas con unas películas también ya 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 dije como 20 mil 200 veces eso traumas de traumas porque siente que va a pasar en la vida real y que venas que tengo y la aaaah 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 pinche huesudo oíra jaja desnutrido vale madre jajaja aaaah que flaco soy aaaah ira aaaah que flaco que flaco que flaco oíra también le voy a decir algo que que carajo así como que me dijo como que le voy a decir lo que me pasó también que oíra aaaah nadie sabe hacer esto irá a ver tengo los brazos puestos para atrás pero mira lo que me sale aaaah no sabía que se podía hacer eso ni ustedes sabían yo creo que fue un invento mío a ver que no se me vea el brazo dios mío pero esto no lo sabe hacer nadie irá mira a la madre dios mío no tengo brazos aaaah a que estaba diciendo también ah si les estaba diciendo de lo que me pre me dijeron así de cuentas estaba en la escuela y me dijeron así como que esas típicas palabras que te dicen aaaah que chingao estoy diciendo bueno pues esas típicas palabras que te dicen que te dicen algo así y luego te dices contestas como que aaaah aaaah tengo cara de puto mira aaaah 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 bueno pues esas esas típicas respuestas donde tu dices what the fuck estamos en educación física me estaban midiendo y luego después me pesaron y pesé 51.2 y luego me dijo el maestro de física tienes que comer y yo aaaah 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 así como mucho parezco trituladora que traga y 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 no engorda aaaah pero cuando se agrande hijo y su madre no pueda ganar nada porque me voy a ser globo puto también dios mio pero como un putero aaaah carro están vendiendo a la cocina y a ver que busco que me lo como y touaaah también atreveria a acabarme una caja de pizza entera y esta buena la pizza Pero si esta mala, a la chingada El trucazo que no se sabían Bum 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 Neta, nadie se sabía este truco Nadie, nadie se lo sabía Negros de hora Ay, también como el... Ay, me despareci Bueno, tengo una... Cierra el pie Ay, como decía Este, también estamos hablando del terror, ¿no? Pues bueno, también te da miedo Tú contaste Por ejemplo Bueno, voy a dar unos ejemplos De qué te produce terror Bueno Pues el terror proviene del miedo Lo que te causa Que te caes De los pantalones Pero también hay muchas maneras De tener terror Por ejemplo El terror anda por todas partes Por ejemplo Por otro ejemplo WTF Miren También el terror viene de la oscuridad O sea, bien chingados No va a tener miedo a la oscuridad Y yo cuando... Yo cuando entra al baño Voy a lavarme las manos También cuando cierro la puerta Está prendido el foco De repente Y luego lo hago Y no sé qué chingados hago ¡Aaah! De repente lo prendo Porque me da miedo De repente Como que está prendido Solo el foco Y luego como que Quiero prenderlo Pero en vez de prenderlo Lo apago Y de repente ¡Aaah! ¿Qué hice? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me va a comer la mona! ¡Aaah! ¡Qué chingados es la mona! También 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 Ha inventado un chinguero De monos O de los dos De personajes Para que te cagues De miedo Por ejemplo El coco El cucuyel La mona El mono ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La morsa Que existe Que existe Actualmente Pero la morsa Pues Es una morsa Ballena Que vive En los En las profundidades sociales ¿No es cierto? Es esa mona Placucha Que ¡Aaah! Así Así Hace una danza Con ¿Sabe qué? Un paraguas Aquí Y sabe qué También ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? También Hicieron Este ¿Cómo que Un mono? Pero No me acuerdo La mona Y la llorona La La niña De la 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 mona Blanca La La roban Niños ¡Aaah! No sé Cual otro El matador El carnicero El perro muerto El gato Que te viene A comer A las noches Este También Con el otro Yo es de aquí La render man Este La La Esa mona Fera Con el otro Con el otro Con el otro Ah sí El perro cucuy Que te viene Te viene a comer A comer en la noche Siempre digo Te viene a comer En la noche ¿Por qué? Porque yo he visto Actividades paranormales Aquí en mi casa Por ejemplo Me voy a dormir Y escucho un ruido Y de repente Me estoy cagando Y lo viene a comer Esa típica Pero típica Lo que te pasa Siempre en la noche Pero tú no lo quieres hacer Es Levantarte al baño Pero yo obligatoriamente Me tengo que levantar Porque si no te levantas Por accidente Te orinas A cualquiera Le puede pasar Por ejemplo Si tomas mucha agua Y luego Y luego Y luego te aguantas Y luego te duermes Y luego amaneces Todo miado Pero yo Para evitar Esos problemas Y ya me pasó Una vez ¿Sabes cuándo? Hace mucho tiempo Como el 2014 Por ahí Para evitar Ese problema Voy al baño Pero adivinen Que me encuentro Una puerta La luz Y el espejo Pero bueno Me da miedo Ir al espejo Porque de repente Voy a encontrar Mi cara De esa Así Y luego de repente Siento que va a aparecer Algo atrás de mi Acá Como que se me va a levantar Acá Y luego Hola Que tal Y me va a decir Así como le digo Hola Que tal Y luego La madre Y también así Así pues viene el terror Y luego También dice Dicen ¿Cómo se llama? La otra vez Estaba viendo La película De Toy Story Algo así Algo así Algo así Era Toy Story No, no, no Así era Toy Story Y luego me dice Mi madre Oye Oye ¿Qué harías Si los monos tuyos Cobraran vida Y se levantaran Y te dijeran Hola Te cagarías No Le dije Me fascinaría Le dije Ah Nuevos amigos Putos Ja, ja, ja No, estaría curado Neta Poner a uno y otro Y que se peleen Entre los dos Así Pero yo Yo nomás Viendo ahí Y escogiendo Quien va a pelear Después Y los monos Ahí peleando Peleando A ver Quien gana El campeonato Estaría Super curado ¿No? Si ustedes tenían Si ustedes tenían Esa figura Pues Bueno Yo les aconsegaría Que las compres Están muy baratas La neta Costan 20 dólares Cada una Está muy barata 100% Y bueno Eso 16 minutos Jesucristo Nazaret Bueno No me voy a acercar Mucho Porque luego Como que se Traba Poquito Ya Ya lo vieron En otros Dos videos Que estaba Haciendo ¿Sabe cuál? Otro Estaba Haciendo El de Compando Todo mi puta Vida Otra vez Estaba Haciendo Acercando Cosas A la cámara Y luego Como que se Trabo Y luego También Haciendo Una Rica Pero bueno Aquí me despido yo Porque ya Ya es noche Y que chingado Yo me quiero levantar Yo bueno Yo me acuesto Hasta las 10 Pero ya es El horario De escuela Y yo ya estoy acostumbrado A acostarme De horario De invierno Horario De verano Horario Y también A mi horario Temporal Donde me duermo En vacaciones Y en mi horario Temporal Donde me duermo Para ir a clases Ya estoy acostumbrado Esto Pero bueno Estamos en febrero Ya va a empezar A hacer calor Yo me voy a preparar Para el calor Que va a hacer Porque va a ser Un putero de calor Dicen que va a ser Un putero de calor En este verano 2016 Dios mío Este va a ser Un peor año Va a ser como El 2013 No No quiero Si va a ser así Mejor me voy a la verga Y me salto Al otro año Pero no sabes Como voy a hacer eso Pero bueno Pero bueno Yo aquí me despido Gracias 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 No sé por qué Digo gracias Pero bueno Yo aquí me despido Gracias Pero Renichi Adiós Nos vemos Hasta el próximo video Si es que alcanzo Bueno Siempre digo esto Siempre digo esto Si es que alcanzo Subir un video Y no lo subo Pero bueno Si es que hago un video Ahorita Pues bueno Pero bueno Pero Renichi Adiós Bye